Bueno, vamos a aprovechar antes de que se nuble el día por completo y antes de que venga más gente del olvido. Descuide Suprema Líder, nos encargaremos de él. ¡Hola a todo el mundo! Por aquí estoy de nuevo y hoy traigo, en este mes, otro D.A. Bueno, ya habéis visto que aquí hay mucha gente, no sé por dónde se cuelan, pero si queréis ver la opinión de los productos que he terminado, bueno, quedaros, buscar un rinconcito que no os moleste mucho y quedaros conmigo para ver mi opinión. Bueno, no sé qué capítulo de D.A.I.S. voy, lo tendréis puesto ya en el título, eso es lo que tiene. Pero sin más, voy a entrar en materia. Los D.A.I.S. son lo que en otros canales llaman productos terminados. Aquí es donde realmente se da la opinión de si vas a repetir o no vas a repetir, si te ha gustado, no te ha gustado, etc. Por lo menos de un montón de productos que normalmente no hace suena ruido tan extensa o ningún post en el blog. Así que vamos en materia porque va a ser hoy todo productos que llaman cosmética blanca, tratamiento y sobre todo de cuerpo. Así que voy a ello. Haciendo limpieza descubrí que aún tenía, había guardado y no la había encontrado, la mano oscura, este bote de esta crema corporal de Margareta Astor, que es la Multiactive, que tiene un 20% de firmeza y demás. Es una marca que a mí me ha gustado bastante y he gastado varios en el canal, los que llevan conmigo desde hace tiempo, lo saben. Es una quemita blanca, bueno, el olor ya ni se ha ido, 500 mililitros. Y bueno, este producto lo he cogido ya varias veces, ahora mismo no lo he vuelto a ver, no me he fijado porque me he dado por coger otros. Hay gente que no le gustaría porque en sus ingredientes hay derivados del petróleo, pero bueno, di que esto como no lo pongo muy seguido y suelo alternar con otras, pues no me causa mucho, mucho problema. Repetiría, es bueno, es que ya he repetido varias veces, si la vuelvo a encontrar y no la han dejado de fabricar, pues puede ser que coja otra, no era muy cara, no llegaba a 3 euros y normalmente la veía en Avenida. Otra que es un clásico y esta sí que siempre tengo, es mi queridísima Body Tonic de Garnier. Esta es fija ya desde hace muchísimos, muchísimos años. Es una especie de... Es que aparte es como un tratamiento contra la piel, es muy buena reafirmante, es fresquita, ligera, me encanta y siempre, siempre tengo un bote de ella. Me acuerdo cuando estaba aquí la gama del anticelerítico que venía en Rolón, que era buenísimo también, pero esa la dejaron de fabricar y solo nos quedó el tónico, el Body Tonic. No sé si en algún otro país lo habrá la gama, pero bueno, he ido encontrando otras cosas, claramente que hay que pedirlas fuera y bueno, es un poco más rollo, pero esta sí que sí, siempre repito. Bueno, por aquí me sale otra que no sé qué le ha pasado. Esta la compré en mi amigo Lidl. Es la de Argan, que bueno, de Argan tiene poco. Era muy espesa y ahora, si la veis, se ha quedado líquida. Y el olor no es tan bueno. Bueno, yo para mí, que algo le ha pasado, además es que está, el bote está como amarillo, ¿ves? Ahí, no sé, no me, no me gusta mucho y como no me gusta mucho, no me costó mucho, creo que me costó, la pillé en una oferta o algo así, no me costó mucho. He probado de otras, otras, de otra variante de ellos y me gustan más. El olor era muy rico, iba a acorde con el gel de baño que aún tienen, pero esta no la he vuelto a ver. No sé por qué, como en mi Lidl tardan un poco en reponer, pues me cuesta trabajo justamente encontrarla. Entonces, voy a deshacerme ya de ella porque, bueno, está por aquí, o sea que tampoco era mucho. Pero no me ha gustado, no sé si el calor o ya vino mal. El caso es que de esa textura que era casi tirando a una manteca, se me ha convertido en algo líquido y era algo que no me gusta mucho, así que no. Si la compro, sería de gastarla rápidamente porque no, yo no sé si los componentes o algo, pero no, no me ha gustado. Por aquí salen unas toallitas, unas toallitas desmaquillantes, estas son de Belle. Estas las compré en el Arenal, sí, en el Arenal por un euro y yo las he estado utilizando pues para cuando te maquillas, limpiar alguna zona, quitarme swatches, limpiar alguna cosa. No estaban mal, pero francamente prefiero otras. Aguantaron bastante bien humedizas, pero prefiero otras. Otra cosa que también sale son los discos desmaquillantes, estos son de Lali, que me gustan muchísimo porque son 100% algodón, vienen pespunteados y funcionan genial. ¿Qué me sé por aquí? Ah, sí, uno de estos aceites de Rilon de Oil Noil, que conseguí por Jansu. Para los días que vengo muy tarde, me ducho, me aplico esto y luego pues pim pam pum, al final voy a la cama bastante pronto y no me apetece darme tanto las cremas. Para eso, porque realmente, y tampoco lo uso muy seguido, porque es que esto no hidrata realmente. Te da esa sensación, pero no es algo hidratante muy, muy, muy profundo. Sale por aquí, ah, por fin acabé una de ellas, tengo otra que tengo que mirarla a ver. Esta es una crema corporal hidratante de Bavaria, el aceite de oliva. Vale, el bote, el color, el olor sigue siendo más o menos el mismo, huele a fresquito, hidrata bastante bien. La veis por ahí, porque ya no tiene el mismo color. No creo que lo apreciese en cámara y se ve súper blanco, pero es que ya no es de ese color. Yo creo que el calor la ha transformado y como no me da la misma sensación, pues prefiero no aplicarla, no vaya a ser que me dé alguna reacción. Por lo tanto, tengo otro y la cogí en una oferta, me acuerdo que la cogí en una oferta en Bodybell. Eran dos y te salían muy, muy baratas. Entonces, tengo otra que la tengo que acabar. Estoy acabando, este invierno me da por acabar muchísimas, estoy terminando, creo que para el siguiente ya las veréis, mantecas y demás, una manteca grandísima que tenía de Lidl, que tengo que decir que me ha gustado últimamente. Y algunos otros Bodymeels y demás, porque tengo que deciros que este invierno pasado es que ha sido atroz. Atroz, mi piel y el cuerpo se quejó bastante. Y una que me queda por terminar es esta crema del Mercadona de aceite de jojoba. Yo no sé si tendrán aceite de jojoba, entre otras, sí, aceite de jojoba tendrá, pero mayoritariamente, de primer componente, no sé yo. Lo bueno de ella es que huele muy fresquita, es muy hidratante, me queda ese culín, que lo acabaré hoy. Y ya irá el bote al oso. Repetiré, pues hombre, estoy intentando acabar otras. Pues de momento no, cuando termine las otras ya me plantearé. Porque tengo otra de cieja que quiero acabar y demás, así que, pero bueno, compro en su función, no son caras si las tienes a mano. Pero voy buscando otras cosas que me den más. Y esta, bueno, pues hidratación así, para el día a día vale. Pero para dar más hidratación, no, para mí se queda corta. Pero bueno, que la necesito y de cara al verano quiero algo un poco más, pues sí. Pero si no, me parece que voy a buscar otras. Estoy en plan de probar otras cosas. Entonces, como que muchas que eran clásicos, las voy dejando ahí, las tengo ahí por si acaso, pero busco otra cosa. Y en esas búsquedas estoy. Y bueno, no creo que me quede ya mucho. Va a ser un día en breve. Qué bien. Bueno, y me quedan los últimos productos. Estoy metiéndolo aquí, pues es que si no, madre mía. Un desodorante de estos de edad, el Invisible Drive. Sí que hay gente que no le funciona. A mí es que depende, depende de la temporada, ¿no? Como es hormonal, depende de la temporada. Normalmente no sudo y me cubren bastante bien. Este me gusta porque es en seco, tiene un olor que, vamos, que si dieran un perfume a limpio y fresco yo me lo compraba. Me gusta mucho, he repetido y de hecho tengo otro en el cuarto de baño. Y por último, vengo a enseñaros esto. Esto es otro de, o esto no creo que lo haya enseñado nunca, pero vino en una revista, creo que en la Glamour, creo. Si no, la Glamour, bueno, en una de estas revistas. Es uno de los esfoliantes de Rituals, concretamente de la gama Rice Crume, que son tan famosos. Y tengo que decir que me ha encantado. Me ha encantado. Mira que tiene muy, muy, muy buena fama y a veces que tenga tanta fama, a mí me tira para atrás. Porque te pones muchas expectativas y si no te convence, pues te decepciona. Te quedas ahí. Pero sí que me ha gustado muchísimo, sí que ha dejado la piel genial, me ha encantado el olor. El olor es que me flipa de estos productos. Es que es súper relajante, no sé, es como estar en un spa. Es que lo que yo había oído de ellos, vamos, me he quedado encantada. Y además es que es un gel, además, como es esfoliante, o sea, es que deja la piel genial, genial. ¿Repetiré? Pues sí. Si encuentro una oferta, sí, porque Rituals no es barato. Pero sí, sí que repetiré. Esto me ha animado a probar de la marca competidora Trips, a ver. Pero sí que compraré alguna cosilla de Rituals. Este me ha encantado y si puedo comprarme alguna gama de esta de la de arroz, o la similar que tengan ahora de arroz, sí que repetiré. Miraré para las rebajas, que suele haber a un muy buen precio. Y sí que me ritualizaré, como dicen algunas. Y creo que eso es todo. No he tenido que contar mucho más, porque algunas de las cremas ya son clásicas de este canal, como es la de Garnier. Y demás, y poco más. Ahora mismo, muchas ya, estatuando la de Garnier y, bueno, los discos maquillantes del Aldi y demás. Estoy en busca de nuevas texturas, me apetece mucho. Este año estoy en plan de buscar muchas cosas nuevas para el cuidado. Y cambiar, no sé, creo que necesito cambiar. Y demás. Así que en ese cambio estoy. Primero quiero gastar lo que tengo y luego ir viendo cosas. Me voy haciendo listilla y voy viendo productos. Sé que cambié algunos de mi rutina facial y he añadido cosas nuevas. Pero otros, ahora voy a ir a por la corporal y estoy en ese plan de probar nuevas cosas, como han sido lo de Rituals, que me ha encantado. Y quiero probar la otra marca, que es la de Trips, a ver, para encontrar cosas, pues, nuevas, ¿no? Y ver qué tal me funciona. Y, bueno, eso es todo. Ha sido un vídeo breve, raro en mí. Así que, esta es mi opinión. Opinión de productos ya que llevan mucho tiempo en mi, digamos, en mi rutina. Y que es hora de, pues, de cambiar. Y, bueno, sin más, no os voy a robar ya más tiempo. Si queréis dejarme alguna sugerencia en la caja abajo, me encantará probar algún producto nuevo. En la cajita de información tenéis las redes sociales y la dirección al blog. Y también, pues, si os queréis quedar, la pestañita de suscribirse. Lo de la campanita, eso ya os lo dejo a vuestra libro de vídeo, porque creo que eso es cuestión de cada uno. Ya os digo por experiencia que estar recibiendo continuamente reportes, es un poco agobiante entre correos y reportes. Esto es, el móvil no para de sonar nunca. Milagro que no haya sonado. Y no os robo ya más tiempo. Os mando un millón de besos y os veo en el próximo rango. ¡Chao! 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 ¡Chao!